La tarjeta roja La tarjeta roja ¡Muéltame, tronco! ¡Pero buscadlo! ¡Esto es porque ya no tires al primer money bote que veas de la renta! ¡Es que parece que te tiras a dar en vez de la portería, tronco! ¡Es que hay muchas veces que parece que te tiran a dar al contrario en vez de la portería! ¡No, se está ganando el enfaio de rica! Un gol de curro ¡Es buena esa, tío! ¡Eaar esto! ¡Azúcar en Wixlake! ¡No, es que no, es que no! ¡Azúcar en Wixlake! ¡Eaar esto es una puta nera! ¡Eaar esto es una puta nera! ¡Eaar esto es una puta nera! ¡Op! ¡Dragon Trash y en todo! ¡Se vea que ha flipado el tío! ¡No! Se me hagan a la ventaja. Estaba prohibido. Venga. ¡Rara! Por favor, pita la falta de la libre la ventaja cuenta. Adiós en el futuro de Ler villager. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!